¡Tiene la máscara que se ganó el niño! ¡Esto no puede ser! ¡Señores! ¡Esto es irreprochable! Lo que está haciendo el grupo de la verdad al menos de no quedar. Esto es un maldicible, no podemos aceptar esto. Conme pisoteado y agañado. Es el mismo recuerdo de la máscara de canari. ¡Esto no puede dar! ¡Estoy llorando, niño! ¡Estoy llorando! ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no está afectado con lo que acaban de hacer estos rufianos! ¡Alguien! ¡Alguien se ponga a ver, don señor! ¡Infensiva en mi blando! ¡Esto es irreprochable, señor! ¡Esto es un diablo de parte del público! Todo lo que estamos presentes acá Realmente no aceptamos lo que acaba de suceder en esta noche En esta noche que estamos gozando de un lindo evento Como siempre, este grupo de la verdad viene a ser de la suya Por favor, si alguien le diga que después le vamos a dar otra máscara al niño Una camiseta, algún bello recuerdo Aguché, 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 no maldicé, señor Mientras no vamos conmigo conmigo ¡Ay, sepan, mi pasos, infuérciles! ¡Mustas son un robo de los caras atadas! ¡Que hacen aquí! ¡Y pues! ¡Cárdenas tú! ¡Cannabis! ¡Cannabis! ¡Esta máscara! ¡Me pertenece! ¡Tú se le tiene edad! ¡Tú! ¡Tú! ¡El ángel o se le ha quedado! ¡Tú! Bueno No sabemos lo que hoy día nos conozco Ha disfrutado de la Mátedra de Canoel Que le damos la presencia de Canoel de esta noche No sabemos lo que hoy día nos conozco 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! Pasaron el 77 de uno a otro ¡Un carajo ahí! ¡Un carajo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Probando! ¡Probando! ¡Vamos! ¡Vamos! solo un par de cosillas en Roma pero de ahí el rezo está papelito perdonen la necesidad son las costillas las que están hablando en este momento no pena no vale ahí terminamos la acción terminamos la acción vamos a ver lucha libre dominando que no hay respeto que es que es eso estamos desacruyendo no puede ser, chupa lo que más le faltó decir respira esto, ahora es más gratos intenta hacer un flex llevándoselo por fuerza callejero la banderea como usando, mete el podo va el segundo, tercero la lleva con todo callejero aquí al actual campeón de CEL esto es campeón contra campeón campeón Baja Doloré contra campeón de CEL buscando llevarse la victoria aquí callejero con ese candado con todo cortándole la circulación del oxígeno al cerebro aunque no hay mucho que perder, no importa y Kratos resiste el castigo ahí y Kratos resiste el castigo ahí y Kratos hace una zona blanda el segundo pero Callejero no suelta todavía ahora sí le llevo contra las cuerdas taqueada ninguno de los dos no se hace coquillas no hay coquillas aquí le empuja Callejero nuevamente toma cuerda lo matan por ahí lo matan por ahí oh Kini Cataputa lo tiene Kini Cataputa un pesito de confianza oh marronazo en la espalda con todo con todo lo estrella subate 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 y lejano les hace patanada les hace la patanada la maldad la malcriadez en la esquina de los del consejo de lucha libre ese no fue tan duro suave le está haciendo sol dedico un perto siempre el entre el aristócrata y el bowling de alto le mete ese lazo nuevamente relleo para Callejero ahora sí un un моih un a un бег deje en una vez, hasta la pesca pedura, nuevamente se mete en la esquina de Cell, resucita Kratos, uuuh vaya marronazo en la espalda otro, lo tiene, lo lleva en la esquina contraria, un cortito, coge cuerda, un pasada de bicicleta con todo en el bate, le acaba de borrar las ideas en este momento, si tenían sentido ese juego se lo acaban de apagar, le va a apagar de mala manera, babunclamos, no, no tengo la buena esposa, lamentablemente, cuando quieras perro, cuando quieras perro, aquí estamos en la veterinaria, en el campo, donde estamos, estamos en el campo, estamos en la derecha arena social con Puerto Socorro, Calleero se llega a rendirse en estos momentos, no se rite, ya tiene una rodilla, las dos, todos van a ir con tu mindset para irnos, cortar el boca, lo Canon Bio raison, acá está listo, ya tiene tiempo para irnos, qué fuerza la de Kratos estas dos, Agafuero, costalazo Yo también hago eso Pero con las almohadas de caleta Ahí está Va a entrar ese maldecido Que baila un jarabe tapatío Ahora entra el loco El loco entra como loco Este es un capítulo aparte Es verdad Esto ya es con dedicatoria Este feudo tiene rato Tiene rato entre loco Entre loco y cannabis Un clásico de todos los tiempos Falla la matada de loco Falla la barrera Hubo el colazo si entró Tiene un yerban Con todo Con todo Se lo llevó con todo Y sin pedir el permiso Pobre cannabis Pobre cannabis Mientras tanto aquí resolvemos Los problemas técnicos No creo que llegue a compararse Con los problemas técnicos Que tiene Canavi en el pase En este momento Después se llega Patada Patada de frente La brookie Se defiende Callejero Y pide el corteo Listo Cannabis ya está listo Nuevamente loco Contra cannabis Lo tiene listo Mientras solucionamos problemas técnicos No importa Mientras yo tenga voz de John Continúa Candado Candado al brazo Intente loco Taparse De ese castigo Por ese cannabis Una sacadilla Ay Ay Eso tiene que ver Cayó de mala manera Cannabis Sigue loco Con un cantado Presión a la cabeza Dice que no se rinde La vida por medio El más querido De la luz es libre El Herógen Morán De Zen No tiene cantado Hemos visto Uy Falle esa patada El loco Ya conoce la maña Lo basurean Cannabis Mientras tanto La espina De SW Se ve un poco Preocupada Oh Choc Choc Le responde el loco El loco No come bollo Por eso no suena Sigue loco 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 Se la lleva Cannabis de largo Lo deja mareado El loco Loco da Regresa Falla Y la desnudadora Con giro Bonito Bonito Por parte de Cannabis Esa desnudadora Con todo Lo tiene listo Se viene Es el Desde las alturas Desde las alturas Desde las alturas Desde las alturas Va a volar El vikingo Sigue loco Sigue loco Sigue loco Sigue loco Sigue loco El vikingo Sigue loco Sigue loco Sigue loco Sigue loco Está listo Con el conteo Arbitro Va uno Entra Es el vikingo Sigue loco Sigue loco Sigue loco el loco de Estrella con todo acá nadie hay que cortar las dadas ahí viene el crato en la cabeza lo bañaron lo bañaron la coli y los cocos los cocos ¡ay! 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 y tras tanto el loco está haciendo dos cosas manchas el loco está haciendo el sometido por Canabi no se rique invierte el castigo le revierte una figura una figura para Canabi buscando el reticción dice que no se rique ese Canabi ¡ay! ¡ay! las notas del loco es el cuartos los cortos están rodando acá afuera y suerte para las naves llega la fuerza trícaro pero el castigo el lujo corteo proteccion con guardia Cornelio ya lo iban a estrellar ya esta el lujo llegando indica Cornelio aqui meten como que si fuera esto la bomba cogerista la bomba cogerista la bomba cogerista monton monton bien el momento de choco aqui ganar este campo si separado no ha pasado nada lo tiene lo tiene lo tiene que lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene ¡Aplausos para Canales! y en este momento lo van a someter en el revivio solo plato y ya lo que hay es, ya lo voy a dar a la banda con un granos, hace de leer, hace de leer, es la pelejero, se revisa la patriceta y un turno por paso. Es que se nos mató el campeón, es uno de los que veremos. Lo veremos y no se caer con un costante mapa con todos. Nuevamente, ahora sí, ahora sí, por eso se va a hablar que nadie lo tiene para que no se mueva. Este viernes es el cabezazo. ¡El cabezazo! ¡Cabezazo que estuvo por todos! ¡Bien afectado! ¡Bien afectado! ¡Bien afectado! ¡Bien afectado! Y el critica, y elmazza... Como todos, todoagen, esta caja por el mechimiero, El primer rival de Rico Guapana, Jeffy Collins, el aristócrata. ¡Vamos Craco! ¡Un golpe! ¡Apuntado por todos! Me lo llevo en los diapositores. El piste de brin, un poco de olvido de Jeffy Collins, un golpecito de fuerza. ¡Oye, fuera! ¡No! ¡Muy bien! Ponte las rodillas antes de que lo aplaste el Craco. Te mando parte, Jeffy Collins. ¡Vamos! Se lo ha ocurrido cuando se tenga. No puede ser sin ahí. ¡Vamos! 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 La gente, el peguero. La gente, lo perdieron a nosotros, del Tenetri, ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, ¿qué pasó aquí? ¡Vamos! ¡Pap! ¡Oh! ¡Y un tron de parrónazo! ¡Un tron de parronazo! ¡Cuidado! con el equipo que cuentan $50.500 por aquí va a volar va a volar a nadie carapola con coñota haciendo marcha esta noche la gente se lo goza uno de arriba claro estamos aquí todo bien están apoyando a la callejera más el público empujan al rey que pasa es armado 1,2,3 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 2,3 la gente con Pazavi para que lo enfrentan frente la gente con Pazavi para que lo enfrentan uuuuuhuuhu para acá vamos 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 ah hit ah voy vamos 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 a ah e ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Tome! ¡Está allá! ¡Arta, monte! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Están dando por todos! Armas a la banda aquí Este es un masaje que presentan el posto de Seca aquí a Jolens la gente está empatada no reacciones pudres aquí ¡Aplausos para los radiadores por favor! ¡Están dejándonos todos! ¡Hay pedazos de carne por todos lados! ¡Qué buena lucha! ¡Qué buena lucha! ¡Vamos! ¡Los todos despedidos! ¡El aguijón! ¡El aguijón cometido doble! ¡Cuando abezaron el techo del perinero! ¡Y se viene a llevar! ¡Cógelo! ¡Ojo! ¡Le cae con él! ¡Y falla! ¡Pero sí! ¡Le da! ¡Ahora que hay de loco! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Está listo el posteo! ¡No hay árbitro! ¡No hay árbitro! ¡Yo no me voy a subir ese ring! ¡Ya listo! ¡Y rompe! ¡Se rompe! ¡Lo están ahorcando a Tyler! ¡Lo están ahorcando a Tyler! ¡Y tras tanto! ¡No saca el beat! ¡Al loco! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡La pierna pierda! ¡Y vamos a pasear! ¡Ohhh! ¡La chica era, que no le compasó! ¡Dónde están sacadas! ¡Ya se olvidó cómo se llamaba! para el campeón y se metió en el campeón y se metió en el campeón y se metió en el campeón uno, dos y tres esto se ha acabado esto se ha acabado amigos y luego la victoria yo creo que se me hace parado y después de tres minutos se ha sido por todo esto y la victoria de ustedes de Cannabis de EF de EF de EF aplausos para todos los participantes aquí no sin tortilla sin pata un poco más y sincilla casi me dejo sin terminadora lo han dejado todo que ilusión gracias a todos los participantes a los administentes no 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 no